Por otro lado, también queremos reportar sobre el fallecimiento de un taxista quien fue atacado con proyectil de arma de fuego. Este hecho ocurrió en la comunidad de Cojás, específicamente en Coyou, San Pedro, Carchá, Alta Veracuas. En este sector se dio este ataque armado. Los bomberos acudieron a la emergencia y también constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Se trata de una persona que laboraba como taxista y posiblemente podría ser un ataque directo o también parte de las extorsiones en aquel lugar de San Pedro, Carchá, Alta Veracuas. Con la inmediatez de la radio, Sonora es la noticia.